Un peleador como Munguía, respetuoso, que se ha ganado con disciplina, con peleas, la posición de estar aquí. La pelea de Canelo con Ryder y la mía con él, pues no tiene nada que ver. Canelo Álvarez y Jaime Munguía tuvieron su primera conferencia y primer cara a cara, y fue curioso que esta conferencia iniciara precisamente con el cara a cara, porque por lo general solo se suele realizar al último, pero desde el minuto uno se notó el respeto entre ambos boxeadores, reflejando que esto es solo una rivalidad deportiva. De hecho, Canelo no fue el único en darle la mano a Munguía, sino que también Eddie Reynoso lo saludó, enseña clara de respeto, y así empezaba la conferencia. ¿Qué tal? Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias a toda la gente que vino a apoyarnos, gracias a todos los medios, gracias a toda la gente que hizo posible este encuentro, gracias al equipo de Canelo, al equipo de PBC, a Sanfer, a Golden Boy, a todos los que me han ayudado para estar aquí. Bueno, y pues también quiero agradecer y me da mucho gusto ver a toda mi familia aquí reunida. La verdad que es algo muy, muy especial para mí. La verdad que es un gran logro, ¿no? Es un gran logro estar enfrentando al peleador más grande de esta época y al peleador mexicano que tiene las cuatro fajas. La verdad que estoy contento y estoy muy motivado por esta pelea el 4 de mayo. Y bueno, decirles a todos que, pues, nos estamos preparando muy fuerte. Sé que tenemos un gran compromiso enfrente, que, pues, es el mayor compromiso que he tenido en toda mi carrera, pero me voy a preparar muy fuerte y vamos a buscar esa victoria. Y tengan por seguro que el 4 de mayo va a ser una gran pelea y vamos a hacer vibrar a México. Muchas gracias. Viva México. Gracias a todos. Gracias a todos los medios, a toda la gente por estar aquí. Mi familia, mi equipo, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento. Orgulloso. Siempre he estado orgulloso de cualquier mexicano, ya sea de la música, del deporte. Estoy muy orgulloso de Jaime Munguía, todo lo que ha logrado. Siempre ha tenido mi apoyo y siempre lo va a tener. Hoy nos toca enfrentarnos, lo cual me pone muy orgulloso porque en una fecha tan importante para México, dos mexicanos que estén acaparando el boxeo a nivel mundial, eso me enorgullece, me enorgullece mucho. Y el 4 de mayo voy a entregar todo como siempre lo he hecho. Sé que tengo un rival fuerte, que tira muchos golpes, con mucha hambre de triunfar. Y eso me pone feliz porque quiere decir que lo único que va a ganar es la gente. Una gran pelea para México, para la historia, para los libros de la historia de México. Me siento muy feliz. muy contento, agradecido con Aljaimon de poder hacer esta pelea posible con todo el equipo de PVC, de Fernando Beltrán, de Jaime, que estuvieron ahí involucrados siempre. Y eso me hizo la pelea más fácil. La verdad que, como dijeron, cuando dos mexicanos se ponen de acuerdo, no hay que batallar mucho. Así que, muy contento de que dos mexicanos estén acaparando los ojos de todo el mundo en una pelea tan importante. La primera en la historia de entre dos mexicanos en pelear, una pelea de indiscutidos. Así que, contento, con mucha motivación. Y el 4 de mayo van a ver una gran pelea y México va a ganar. ¡Viva México, cabrones! Cuando tenías 17 años, tu primer pelea de cuatro rounds, tú ganaste en el segundo round. En ese entonces, Canelo ya era un joven veterano que empezaba a hacer cosas grandes. ¿Qué pensabas en ese momento cuando veías a él y dónde te veías tú? Bueno, yo la verdad, este, siempre, pues cuando yo empezaba, yo veía a Canelo peleando por campeonatos del mundo, haciendo grandes peleas. Y la verdad, siempre, pues era una motivación para mí, ¿no? Ver todo lo que podías lograr en el boxeo. Y la verdad, pues como lo dije, fue una motivación y algo que me dio para seguir trabajando, para seguir creciendo. Y pues ahora estamos aquí. Estoy muy contento y muy orgulloso. Felicidades por tu más reciente victoria ante John Ryder. Tú lo noqueaste. Canelo fue a la distancia. ¿Qué tan importante es para ti eso, que tú lo noqueaste y él fue a la distancia viendo esta pelea? Bueno, yo creo que, pues fueron dos peleas totalmente diferentes, obviamente. Pero, pues yo creo que, pues con la pelea que hizo Canelo con John Ryder, yo creo que nosotros alcanzamos a ver las debilidades de Ryder, este, vimos por dónde llegarle y obviamente llegó una buena derecha en el segundo round. Y, pues, después de ahí empezamos a hacer una buena pelea, ¿no? Pero, pues, esas dos, la pelea de él y la, la pelea de Canelo con Ryder y la mía con él, pues no tiene nada que ver. Con Freddy Roach en tu esquina, ¿cómo te ha ayudado a ser un mejor boxeador? Bien, muy bien. La verdad que, pues, me siento muy bien estando entrenando con Freddy. Este, la verdad de, pues, a pesar de que nos aporta mucho en lo boxístico, nos da una gran tranquilidad. Sé que es una gran persona, es un gran entrenador y, pues, sobre todo, es una persona muy disciplinada y con hambre de seguir, de seguir ganando. Se ha dicho que tu carrera está hecha para una gran pelea y esa gran pelea, esa mega pelea viene enfrente de ti. ¿Estás listo para lo que pueda suceder después de esta pelea? Así es, este, la verdad que vamos a entregarlo todo, este, vamos a prepararnos muy bien y, como ya lo dije, vamos a entregarlo todo arriba del ring, vamos a hacer una gran pelea y, pues, esa noche vamos a hacer historia. Tú eres el único luchador en el mundo, en la era de cuatro brazos, que ha defendido su título, el título indisputado, tres veces. El 4 de mayo será cuatro veces. ¿Qué significa para ti defender a todos los cuatro de tus brazos de brazos de brazos de brazos? Significa mucho para mí porque vine al boxeo y estoy en el boxeo para hacer historia y eso me hace hacer historia, el único, el único peleador en la historia y eso es lo que busco. Al final de cuentas, toda mi carrera he buscado y estoy buscando hacer una historia grande y eso es una prueba de lo que lo estoy haciendo. Dos promotores, un número de personas, han traído la importancia de un gran pelea mexicano contra otro gran pelea mexicano. ¿Qué fue tu motivación en buscar a un compañero mexicano para el showdown de Cinco de Mayo? Pues siempre había dicho ya desde hace mucho tiempo que no quería pelear con mexicanos porque obviamente represento a México y así me siento, pero creo que un peleador como Munguía, respetuoso, que se ha ganado con disciplina, con peleas, la posición de estar aquí y qué más que peleando los cuatro cinturones, creo que es la pelea perfecta para la gente de México y que la disfrute. ¿Qué has visto de Munguía que te hace creer que es el oponente correcto para ti? No, él es un gran peleador, un peleador que tira muchos golpes, un peleador fuerte, que es disciplinado también y que sé que tiene hambre de triunfo y eso lo va a motivar a dar lo mejor de sí el 4 de mayo y eso me gusta a mí, a mí me gustan los retos, que sean buenas peleas, que sean como yo, que quieren dar también todo arriba del cuadrilátero, entregar todo y que la gente lo vea porque cuando los dos van con esa mentalidad, la gente lo aprecia, lo ve y lo disfruta y eso es lo que me motiva. Tú has peleado tantas grandes luchas en el fin de mayo de 5 de mayo, en el 4 de mayo defiendes tu título contra un oponente mexicano. Describe lo que será la atmósfera en la arena de T-Mobile en Las Vegas. No, va a ser algo diferente, va a ser algo diferente, ya he estado en esa posición antes cuando dos peleadores mexicanos se enfrentan, va a ser ahora sí que todo el fin de semana de mexicanos, de bandas en la calle, de norteño, de banderas mexicanas y eso es lo que me motiva y lo que me tiene muy orgulloso porque imagínate dos mexicanos acaparando a nivel mundial la atención de toda la gente, eso es historia y me siento muy orgulloso de eso. Jaime, has construido tu carrera en base al esfuerzo, a la disciplina. ¿Es el mejor momento de Jaime Munguía considerando que está invicto, que ya fue campeón del mundo, que viene de derrotar por rockout a John Ryder? ¿Es el momento más alto en el nivel boxístico de Jaime Munguía considerando que ahora también estás con Don Freddy Roach? Bueno, yo creo que estoy empezando el mejor momento de mi carrera, creo que he tenido grandes experiencias ante muy buenos peleadores que me han ayudado a crecer bastante, entonces pues yo creo que este es el comienzo. Saúl, a ti te preguntaría, ya lo señalaste, comentaste que te gusta representar a México, que por eso no habías dado la oportunidad para un peleador mexicano. Bueno, ¿cuál será el sentimiento ya de boxeador arriba del cuadrilátero? Dado que Jaime se ha ganado esa oportunidad de estar arriba del cuadrilátero, ¿cuál es el sentimiento de Saúl Canelo Álvarez para este enfrentamiento ya arriba del ring? No, pues obviamente muy emocionado, emocionado y muy orgulloso, muy contento de poder enfrentar a un mexicano como Jaime Munguía. Sé que va a ser una gran pelea, eso no tengo nada, ni la menor duda. La verdad que me siento muy contento y orgulloso, como lo dije de Jaime, me gusta apoyar el talento mexicano, ya sea de cualquier artista, músico, lo que sea, y deportista y muy orgulloso de Jaime, orgulloso y contento de darle la oportunidad a Jaime Munguía en este escenario tan grande que es el pelear los cuatro títulos, el 5 de mayo, creo que va a ser una noche mexicana y me siento muy orgulloso, motivado y muy contento. Finalmente se vio otro cara a cara, donde ocurrió algo muy curioso, y es que los fans que se encontraban ahí estaban apoyando un poco más a Munguía que a Canelo. Si bien también había mucha gente que apoyaba a Canelo, se escuchaban más gritos en favor para Munguía, algo que no suele ocurrir en otras peleas, porque desde sus peleas contra Golovkin, donde se vieron fanaticadas divididas, siempre se veía que la fanaticada apoyaba más a Canelo que a sus rivales, y hay muchos detalles que comentar sobre esta conferencia, pero todo eso lo dejaremos para próximos videos.